El programa de actividades que desde el área de festejos vamos a llevar a cabo los dos fines de semana siguientes. Será la Orquesta Panorama, presentación de la Orquesta Panorama, el concierto de Orquesta Panorama, que tendrá lugar el día 14, y también una nueva edición de los Tober Fairs. Para ello me acompaña Juan Moreno, que es socio colaborador de Taifa Restauración, que serán los encargados de los Tober Fairs de este año. En cuanto a la Orquesta Panorama, decir que visitará Linares el próximo día 14, que tendrá lugar en el escenario en el recinto ferial, a las 8 de la tarde y la entrada será gratuita. La Orquesta Panorama, su puesta en escena, su espectacular puesta en escena, la sitúa como única dentro de lo que es el circuito musical actual. Lleva un elenco de 20 artistas en el escenario, entre bailarines, cantantes, acróbatas, músicos y un juego de luces que la hace especial. Se prevé que asistirá en torno a unas 5.500 o incluso 6.000 personas a este concierto. Respecto a la Orquesta Panorama, viene con el tour, viaje al centro de la música. Y serán tres horas de concierto en las que, desde el primer momento no nos cabe duda que tendrá una sintonía con todos los asistentes y será del agrado de todos. Respecto al octoberfest, este año la edición se prolonga a partir del día 14, se prolonga al siguiente fin de semana, es una edición que se ha ampliado. Su inauguración será el día 14 y ahora nos lo explicará Juan Moreno. Y el fin de semana del 20, 21 y 22, se ha organizado una serie de conciertos, de actividades para pequeños, para las familias, música en vivo, en directo, que dotarán todo ese fin de semana de actividad, que acompañará a lo que el Astorbefest, que nos vuelve a traer un año más, la oportunidad de saborear la auténtica gastronomía alemana. Entonces, tendremos grupos, el festival Remember the DJ, con DJ Sepu y Cabuchola, los funáticos, actividades infantiles, el domingo día 22, y un grupo también de ochentando que seguramente será del gusto de todos los que asistan. En definitiva, desde el área de festejos, lo que seguimos trabajando para dotar de actividad y de iniciativas y de diversión, la actividad y las propuestas de Linares. Animamos a todos los linarenses a que disfruten de esta propuesta y no nos cabe duda de que serán también los visitantes de municipios cercanos los que nos acompañen durante esta jornada. En definitiva, seguimos trabajando en la misma línea, con el propósito de que Linares sea referente en la realización de espectáculos que, sin duda alguna, ayudan a dinamizar tanto el comercio como la hostelería y, en definitiva, la ciudad de Linares. Buenos días a todos. En primer lugar, decir que es el segundo año que Teifa Recturación organiza el Astorbefest. Excusar al gerente Agustín Morales Soria, que por motivos laborales no puede estar hoy aquí presente. Y, en primer lugar, dar las gracias, aunque nosotros hemos organizado, dar las gracias al ayuntamiento por la colaboración y por el patrocinio, especialmente a Susana Ferrer, que ha sido todo amabilidad. Bueno, como ha dicho Susana, pues se va a prolongar durante dos fines de semana porque el montaje es muy laborioso y creemos que así vamos a dar cabida a más eventos. El día 14 se va a inaugurar, como bien ha dicho la concejala, a las 12 de la mañana se hará la inauguración con los asistentes y luego, por la tarde, actuará la Orquesta Panorama a las 8. Eso es el día 14. El día 20, nosotros en la organización hemos pensado de contar con grupos de Linares y grupos foráneos para estar complementados. El día 20, a las 11 de la noche, va a haber una fiesta remembre por dos DJs de aquí de Linares, como es Dijisepu y Juan Carlos Cabuchola. El día 21 hemos pensado en un grupo que hace versiones de los 80, que son muy buenos, que son de Jaén y se llaman funáticos, actuarán a partir de las 11 de la noche. Y luego, el día, el domingo 22, pues para complementar todo el fin de semana, se ha pensado, como el año pasado, la fiesta infantil por la mañana, que será a partir de las 11, 11 y media, será la fiesta infantil. Luego se ha programado una paella para los asistentes y luego, por la tarde, también vamos a contar con otro grupo de aquí de Linares, que es Bote Ochentando, para el tardeo del día 22. También, como bien ha dicho la concejala Susana, nosotros vamos a ofrecer la auténtica comida alemana, porque es lo que toca. Las salchichas alemanas, los codillos asados, pero que no los proporcionan de un producto alemán, hamburguesas, cerveza de barril paulanes, que es muy importante la cerveza de barril paulanes, porque de barril en pocos sitios al hay, en botellas sí, pero de barril no. Y bueno, pues nada, esperemos que todo salga bien, incidir en la colaboración y el patrocinio del ayuntamiento y darles las gracias.